¿Qué tal todos? Ya es Barsle aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yabaneras. Hoy en este vídeo quería seguir un poco la serie que empecé hace un mes más o menos sobre el PAD y cuando identificamos las cuatro destrezas que para repetir o repasar un poquito son en orden cronológico la lectura, la interpretación del terreno, intentando prever la curva que va a coger la bola de camino al hoyo. Después de la lectura, ¿por qué estamos leyendo? Estamos leyendo para buscar un punto de referencia, un punto para poder alinear la cara del PAD de acuerdo con nuestra lectura para después con lo que es la mecánica del movimiento poder enviar la bola hacia ese punto donde hemos alineado la cara y por último el control de la distancia. Somos capaces de controlar la distancia, el toque, para que la bola llegue al hoyo de acuerdo con la lectura con una velocidad adecuada para que tenga posibilidades de entrar. Entonces hoy quería hablar un poquito de la lectura, la interpretación del terreno en los cuatro elementos, las cuatro cosas que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar el terreno y así leer el PAD con más garantías. Es importante entender que hacia el hoyo hay un PAD recto, hay un PAD recto en su vida y ese es el PAD en que si pensamos un poco en el hoyo, como si fuera un CD, el hoyo está inclinado ligeramente, habrá un punto más alto y un punto más bajo y si somos capaces de identificar ese punto alto y ese punto más bajo y unimos esos dos puntos, pues ahí, en esa unión de los dos puntos, pues en esa línea sería el PAD recto. Entonces, si después pensamos un poco en la cara del reloj y si el punto más alto son las 12 y el punto más bajo son las 6, así podemos empezar a tener una idea, una lectura, un patrón general de caídas para nuestro PAD hacia ese hoyo. A veces es relativamente fácil identificar el punto más bajo, el punto más alto del hoyo porque la inclinación de la pendiente es más exagerada y se ve enseguida cuál es el punto más alto. A veces no es tan fácil. A veces en los campos, en tu campo habitual, pues se sabe más o menos los patrones generales de caída de la bola pero en campos nuevos, campos que desconocemos, pues sería interesante intentar identificar el punto más alto y el punto más bajo para poder ya empezar a averiguar las caídas en respecto a esa línea de caída. Entonces aquí, una de las maneras que he aprendido de mi amigo Jeff Mangum, del Patting Zone, es simplemente cogiendo el palo suavemente entre el dedo índice y el pulgar y te colocas a cada lado del hoyo y el PAD empieza a dar vueltas pero cuando pierde velocidad ya empieza a moverse en una línea recta. Estoy viendo aquí el movimiento de la varilla y en este movimiento me está dando el PAD recto a través de este hoyo. Entonces, en este caso, es prácticamente esta línea de aquí, ¿vale? Entonces, sabemos que de aquí al hoyo se ve prácticamente recto. Normalmente, quizás hay algunas imperfecciones en la superficie, pero prácticamente recto. Entonces, aquí, este punto aquí son las doce, esta bola aquí son las seis, entonces sabemos, en función de nuestra relación con esta línea de doce a seis, qué patrón de caídas va a haber respecto a este hoyo. Entonces, estando aquí, estoy sobre las cuatro, cuatro y media, entonces, todos los pasos de derecha, de derecha, perdona, de diez, de doce a seis, tendrán una caída de derecha a izquierda. Por este lado, de seis a doce, todos los pasos van a caer de izquierda a derecha. Cuanto más lejos estamos de esta línea de doce a seis, pues más caída hay. A las nueve y a las tres son los pasos de más caída. Entonces, la primera cosa que podríamos llegar a tener en cuenta es el ángulo, a qué ángulo estamos respecto a esta línea. Entonces, ese sería el primer factor a tener en cuenta a la hora de elegir un punto para alinear la cara del pad. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la distancia. ¿Qué distancia estamos del hoyo? Cuanto más lejos estamos, más caída va a haber, porque la bola va a tardar más tiempo en llegar al hoyo. Entonces, cuanto más tiempo hay, pues más afecta la gravedad, más influencia tiene la pendiente y más caída tenemos que estimar. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, obviamente, es la pendiente en sí. Si hay más pendiente, va a haber más caída. Entonces, la pendiente es mucho más importante que la velocidad del green. La velocidad del green también es importante, pero el gradiente, los grados de la pendiente es mucho más importante que la velocidad en sí. Entonces, esa es la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta. Y luego, la última cosa que es, obviamente, es la velocidad. Los greens más rápidos, los greens más rápidos, hay que estimar más caída porque la bola tarda más tiempo. El jugador le da con más suavidad y la bola rueda con menos velocidad para llegar al hoyo. Entonces, tarda más tiempo en llegar al hoyo. Entonces, por eso, tenemos que estimar más caída con los greens rápidos. Con un green más lento, le tenemos que dar más fuerte para llegar al hoyo. Tarda menos tiempo en llegar, entonces se cae menos. Entonces, las cuatro cosas que hemos comentado. Nuestra relación con el agujero. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo respecto al par recto a través del hoyo estamos? Cuanto más lejos estamos de las 12 y las 6, más caída va a haber. Entonces, como he comentado, par de más caída son desde las 9, desde las 3 y las 9. Después, ¿a qué distancia estamos del hoyo? Después, ¿qué pendiente hay? Cuanto más pendiente, más caída tenemos que estimar. Y por último, la velocidad del green. ¿Vale? Entonces, estos son los cuatro factores que hay que tener en cuenta. Yo empezaría quizás intentando identificar el par recto a través de cada hoyo para poder después relacionar tu bola con el hoyo sabiendo que, vale, pues si estoy a las 3 puede tener un par de derecha, de derecha e izquierda. Si estoy a las 4, voy a tener un par de derecha e izquierda, pero con menos caída que si estuviera a las 3, ligeramente en subida. Si estoy a las 2, un par de derecha e izquierda, pero ligeramente en bajada, etcétera, etcétera. Si estoy por el otro lado, pues a las 7, 7 y media, pues un par de izquierda y derecha, ligeramente en subida. Si estoy a las 10, pues un par de izquierda y derecha, ligeramente en bajada. Entonces, empiezo a situarme respecto al hoyo, ¿vale? Eso sería donde empezaría. Y en próximos vídeos, pues iré matizando un poco más sobre estos aspectos y después otros aspectos importantes como hemos identificado al principio, que es la alineación de la cara del pat respecto al objetivo, el control de la distancia y la mecánica del movimiento en sí. Muy bien, muchas gracias, como siempre, espero que este vídeo os ayude a saber, a tener más conocimientos lo que estás haciendo en el green. Muy bien, adiós.